El disco de la música Hey, a mi compadre, cuando te digas que no, cuando digas que no lo grabes, Más lo va a grabar, está muy pinche rancelado, no quieres que lo, a huevo lo va a grabar. Aquí vamos para, vamos a tomar fotos para el disco nuevo, y de ahí nos vamos para Midland, Texas, hoy en la noche, en la hacienda Inet Center. ¿Cómo anda el germancito? ¿Cómo anda el germancito? Para que sepan, ya te vienen, la toma de satan perra que estás haciendo. Este, como es ahí, ¿no? Tienes más que tal, chiquita. Estamos llegando a hacer una salsita, muy perra. Todos los frayed y todo. Toda la lechuga entera de lechón. Todo el pedo ahí. Todo el pedo ahí. La purga de la mañana, mira. La masquera les ponen. Muy bien. Muy bien. Ya sabes, I'm just here playing and they crash in the morning. Yes. No, 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 no. Si. no, esto no es de mí, esto no es de mí, entonces no necesitas hacer nada no necesitas hacer nada ¿Has dicho que te hiero? o.. ya no wait a ver ese burrito brado ¿Qué tal el burrito? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Íbamos con un Este indio muy perro Para tomar fotos Tiene un cochinero pero está muy perro para tomar fotos Ah, mira ¿Qué vamos a hacer? Sí, 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 sí Ya estuvo con el primo Florentino Se apaga, güey, aquí no Las multas no se pagan con dinero Sí, sí, sí Sí, fue verdad Fue muy verdad Espérate, no hagas fuerza porque nos podemos lastimar los dos Échale, échale, échale Sí, 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 sí Gracias. Gracias.